Buenos días, sí, las obras inclusive se están evaluando, hay obras de la pasada gestión que se están evaluando ahora y los programas de gobierno también que nosotros tenemos para los primeros 100 días y los programas también a mediano y largo plazo ya en lo que resta de gobierno hasta los cuatro años. Ya los proyectos de los primeros 100 días se están reevaluando porque ya fueron presupuestados y fueron socializados. Este fin de semana estuvo una comisión trabajando por toda la provincia y por todo el país. Recargo mucho la provincia porque es donde nosotros estamos laborando y la región y hoy continúan los equipos casualmente elaborando esos levantamientos, rectificando y socializando esos levantamientos para ya desde un punto de vista técnico poder ya darle solución, clasificar lo que son de emergencia como hablaba del caso de Navarrete, perdón, de La Canela en la carretera que llega a Navarrete y la línea noroeste y los otros casos que ya quizá no son tan de emergencia pero que son los requerimientos y proyectos que la sociedad y las comunidades han solicitado. ¿En qué tiempo más o menos piensa usted dar una respuesta a la carretera de La Canela? Que tienen ya como un año reclamando. Ya eso está en la carpeta de los proyectos de emergencia. Ya eso en los próximos días estaremos interviniendo. Ya nosotros mandamos el informe anoche. Esta mañana ya tuvimos contacto con el ministerio para que eso ya se mande otro equipo técnico ya especializado para dar los últimos toques que tienen que ver con temas de presupuesto, con unas evaluaciones porque son proyectos de emergencia pero también son proyectos especiales para evitar precisamente que el deslizamiento continúe. No hacer un trabajo preventivo y que a largo plazo volvamos al mismo problema sino que podamos resolverlo de raíz.